Música 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 Así inicia Mario Kart Wii Va, 8 Wii, esta bien Cables Porque hacen controles con cables todavía Música Yo creo que Luigi podría acercar la cama por acá Que esto va a ser épico Tengo que ganar todas las personas Dena chance Voy a jugar un juego Voy a jugar una juego que me siento bien porque en la huella anterior El control culiao me frenaba Tiene que apetar un botón X En el escroto No hueá Pero el Mario Kart Wii se parecía más al Al 8 Salvo ese botón del salto que no hay que usar la cruz hueá Esa hueá, por qué hicieron esa hueá Ah, ah, que hueá ¿Para qué distraí? Que auto usaba yo Hasta ahí Ese hueón Muchas vacío No hueón sa ¿Dónde que hiciste esto? 150 Sin CPU Elegir 16 Sin equipo normal ¿Está bien? ¿Todo correcto? Si Todo correcto No se podamos jugar las pistas hasta ahí no Y la otra No ¿Cuántas pistas nuevas hay aquí? 1,2,3,4,5,6,7 8,9 ¿Son 9 nuevas de los 3C? 2,3,4 5,6 7,8,9 2 se quedan afuera si hiciéramos el en la copa 5 Supercopa 5 que va a ser como en 2025 o menos han pasado 5 años desde cada copa Y No Volveremos a clases como arribar Volveremos al.... El WI está pizzeleado como foto Sería como la mierda ¿no? Si Esa que esta enojada ¿Cómo jugamos agua? Vamos a seguir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le he dado cuenta de que no es un tío! No le he dado cuenta de que es el campeón de historia ¿Y que te está diciendo? Que el campeón va a ser una huevona igual El comité está planeando el futuro de la Supercopa No prendió señor, no prendió No prendió A prender Nosotros iría a jugar con alocado en los tres juegos Debo leer si era demasiado alocado Igual que en Mario Kart Nos pasamos bien, pues bueno, nos pasamos bien Un desastre si en Mario Kart es... ¿Qué es? Un Zafarancho Un ataque de un Zafarancho en auto Un Zafarancho Por este lado y no lo conoces A mí tiene la bomba Ah, perro conchetumario Yo estoy contra la libertad de expresión Pero este culiado le sale 15 bombas y me salen 2 callampas ¿Qué hago con esa mierda? ¿Quién gano? Yo... Se votó Yanko Quisiera ser el peor campeonato de historia Hay el tercero, andando con unos callampas El buen sale una bomba Primero Me esquiva la bomba, cuidado De aquí en antes yo... De aquí en antes yo no importa nada No sé que salga Ya Este campeonato es como jugar como cruzó la bomba No hay final, no hay cuando es importante No hay nada Este es un auto formal organizado Seguro que este 3 meses cuando se anda la weá Y salió como la juega Me echó a tomar Ay que me gusta Que me gusta la weá Ay en que que están atacados Hay que estar cagando el campeonato Porque... Rechazo El weá Este weá normal y mire cuando estamos con los weá Casi No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me desgarré! ¡Ale, bueno! ¡Me desgarré! a mi dios, que te gustó el chico Mario sale pingüino, sale sale pingüino, sale nooooo ayy, un bichete de barrio gas Link, Luigi y Bowser o sea, Cristian no me lio, raja la gente está atiando guayan a los estudios que se lo cruzco el mato, que se lo cruzco el mato oye, pero si juegas de a 3 y te pones un hit analogado que te sale que más concha azul más concha yo creo que jugamos con CPU pero el que... y nos cuesta entre nosotros no parece que si no, pero este es el juego sin CPU el que lleva primero entre nosotros ha ganado en el suelo con el exterior creo que así fue no, pero si, bueno, enferma de mi ¿hay un video? no hay video, porque está el formato escrito y segmentado yo voy a jugar un maximum web para que lo olviden tan rápido pero si, bueno, lo jugamos hace cuánto? dos meses dos meses? marzo, huevo no cuantos meses son, huevo? puede decir matematicos, guleados 6 meses 6 meses bueno, huevo no felicito, 6 meses subió toda la mierda y tu jugaste Mario WS como por 20 años, interviste de jugar y no le pudiste ganar roce ¿tú me ganaste? no, pero yo nunca jugaba WS ¿cuánto he jugado yo WS? 20 años, huevo borrado en la etapa todos los días para jugar de nuevo no he jugado en 1992, negro mierda no he jugado no he jugado que te he jugado pero a donde esta wea? hoy nos sale concha raja wey wey ¿ good one cancha? Django Yo y tú Django Terminó, hay que preguntar cuánto afecta Van seis, esta es la sexta No hay concha roja, no hay concha azul, no hay estrella, no hay gilibana No hay concha azul, no hay concha azul, no hay estrella, no hay concha roja No hay concha roja, no hay concha roja El triple no salió, la de uno no salió Ni una concha roja, no hay concha roja, no hay concha roja Cero, sale una, va a segunda Mira, sale dos Ya, haciendo trampa Basta, basta este rojo Ya, no he visto rojo grande este Haciendo lo más grande Oh, no hay concha No hay concha roja studies Encuentario ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Poqueón! ¡Uy! ¡Poche! ¡Ruí! ¡Raja! ¡Yanko! ¡Ay mío! ¡Sierre! ¡Cabo! Palabra de Roger... ...como un tipeca en la noche por... ...es por ese... ...Roger de Silvia Sí va... ¿Quién puede chitar la manguera? Es la fritura de él... Seis pescados Séptimo torneo, séptimo copa, séptimo... ...picta... ...del seis ...es que ya está en la plaza de armas de... ...sí... ...me comiengan por el interno que... ...el cielo roja hay de manas... ...en la plaza de armas del cielo roja hay... ...quien se muere... ...lo descobide... ...y ver en Mario Garth... ...de las manos oscuras de Brax... ...es que nunca... ...se muere... ...un Juda una copa de entrenamiento... ...es que es de marzo... ...el armرا deétaitaá... ... anos 30. ¡Suscríbete! 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 Yo te voy a ir a la concha de matar Yo Octava pista, vamos a ser la mitad de la última fecha del torneo que al parecer me indican en... No, no puede ser Se están tomando la ciudad roja, se están tomando la gente en contrario a la ciudad roja porque está diciendo que este es el robo más grande después de las elecciones que hubo hacia roja donde el 103% de las personas votó por roja Dicen que es el robo más grande de la historia El comité ya se está reuniendo para que el Super Coba 4 o 5 sea en un formato más entretenido y donde... Mirror y donde los padres tienen los causas donde se puede jugar doble H Y el otro es jugado con un CPU Ay, loco, beón Yo me acuerdo Si, una vez que fuamos con CPU Y el otro es jugado Si, pero... ¿Cómo no haces CPU? ¿Cómo no haces CPU? ¿Cómo no haces CPU? No haces CPU No haces CPU No haces CPU Pusimos a Atom en CPU Un CPU era muy fome Entonces lo dejamos con CPU pero va a llegar antes de nosotros ganar... Si, pero creo que Turnip Go ahhh, una estrella wey una estrella, yo era sin la trampa no fue de todo, salían no fue de todo no fue de todo no fue de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!